Así es Jordi, yo estuve ahí cuando Dios bajó y dijo hagamos al hombre y a la mujer No, en serio Marta, no te lo creo Neta Jordi, te lo juro, cuando Dios vino y creó al hombre con el lodo y todo eso y escupió y hizo así Jordi, yo lo vi Yo pensé que Adán y Eva eran los primeros hombres en toda la humanidad wey También yo vi cuando la serpiente le dijo a Eva que comiera de la fruta prohibida Yo lo vi Jordi, yo le dije a Eva mira amiga no lo hagas, no hagas eso Pero no, Eva no me hizo caso y de ahí pues salieron del paraíso Jordi, te lo juro En serio Marta, no, eso si no te lo creo También yo estuve ahí cuando Moisés liberó al pueblo de Dios de Egipto, del faraón Vos viste a liberar al pueblo de Israel Marta, no, no te lo creo Neta te lo juro Jordi, yo iba corriendo ahí huyendo del pueblo de Egipto cuando el faraón venía atrás Jordi No, te lo juro Jordi, yo estaba ahí con todo el pueblo de Israel cuando íbamos a cruzar el mar rojo Jordi Eso si yo no te lo creo Por sabes, quien apareció ahí, quien, Goliat Jordi Nadie se atrevía a golpear y matar a Goliat porque era un filisteo grande, gigante, enorme También yo estuve cuando Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Así como dice la canción de los niños, es cierto Jordi Jonás se fue a Nínive, pero no Jordi le mentió a Dios Jordi Neta, neta Y obviamente Jordi vi la crucifixión de Jesús Jordi Yo vi cuando lo escupieron, lo golpearon, lo latigaron y tuvo que cargar esa cruz Jordi Yo lo quería ayudar Jordi, te lo juro Pero mis uñas se iban a destrozar entonces dije no, mejor otro día No pues si tú lo dices yo lo creo Marta Pero se cumplió la palabra de Dios que tenía que venir a salvar a todos los pecadores por medio de ese sacrificio Jordi Y vi cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés Cuando todos estaban reunidos en la casa, ahí yo lo vi Jordi Todos estaban locos, todos estaban como que borrachos Pero no, estaban llenos del Espíritu Santo Y de ahí fue la primera prédica de Pedro Se convirtieron tres mil hombres a Cristo Jordi No manches, eso sí es a cañón Marta, en serio Vi cuando Pablo y Silas los encarcelaron Pero después fueron liberados por un ángel de Dios Jordi A través de una alabanza, ellos estuvieron ahí adorando y alabando en la cárcel Jordi Yo estaba en la otra celda Tú también estabas ahí en la cárcel Marta Saber que cometí ahí pero yo estaba ahí Pero luego fui liberada también porque como se liberaron todos Pues yo también me escapé cogeo Jordi, en serio te lo juro No manches Frida Marta, no manches Frida Mira Jordi, si Jesús regresó al cielo y prometió que va a volver Va a volver Jordi, te lo juro No, pues eso sí te lo creo Si Jesús prometió volver por todos nosotros los pecadores Pues seguro viene Marta Pero todo lo demás que dijiste, seguro Eso no te lo creo Marta ¡Gracias! ¡Gracias!